Gracias, compañero Presidente, y saludo a todos los compañeros ministros y los inspectores de la Revolución. Leo, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, comunicado, cita, protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población, y el resto que queda, ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es, para Venezuela, combatir contra España, que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende. Carta de protesta del libertador Simón Bolívar al señor Irving, agente del gobierno norteamericano, Angostura, 7 de octubre de 1818. Fin de la cita. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, rechaza con toda la fuerza de nuestra dignidad bolivariana, las declaraciones emitidas por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la Ciudad de México, el pasado 3 de mayo de 2003. Nuevamente, el Presidente Obama, arremete contra el legítimo gobierno venezolano, electo el pasado 14 de abril, mediante un proceso comicial transparente, cuyos resultados fueron avalados por acompañantes electorales de todo el continente y otros países del mundo, incluida la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, reconocidos por la totalidad de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, y gobiernos de otros continentes. A través de informaciones como, cito, el pueblo venezolano merece determinar su propio destino, libre de la clase de prácticas que ya se han desterrado en gran parte de América Latina, fin de la cita, el Presidente Obama pareciera desconocer que en estos 14 años de gobierno bolivariano, los venezolanos nos hemos dado un sistema electoral que parte del reconocimiento constitucional de esta importante materia, creando un nuevo poder, el poder electoral, cuya rectoría recae en el Consejo Nacional Electoral. Presidente Obama, infórmese, el Consejo Nacional Electoral ha logrado superar esas prácticas nefastas que atentaban contra la voluntad popular y que ustedes avalaron para tener gobiernos dóciles a sus mandatos, alcanzando un sistema automatizado del voto, en la cual un elector emite un voto mediante una máquina de votación que totaliza al final del proceso electoral y envía los resultados a la sala de totalización, pudiendo verificarse como efectivamente se hace mediante diversas auditorías antes, durante y después del proceso comercial, la exactitud de los datos contenidos en las respectivas actas. Asimismo, afirma usted, Presidente Obama, cito, que hay informes que prueban que Venezuela no observa los principios básicos de derechos humanos, democracia, libertad de prensa y libertad de reunión. Fin de la cita. Aun cuando ya no nos sorprenden tales declaraciones infundadas, nos vemos en la obligación de responderle lo que ya el hemisferio sabe, que en Venezuela hay total y absoluto respeto por los derechos humanos de todos y todas, desde el mismo momento en que el Comandante Hugo Chávez asumió las riendas del Estado venezolano e impulsó una carta magna que posee el más avanzado catálogo de derechos humanos de la región y quizás del mundo. Desde entonces se crearon instituciones para el respeto y el mayor acceso a los derechos humanos y se impulsaron políticas públicas novedosas que hoy permiten a todos los que habitan nuestro digno país a tener más y mejores garantías para acceder a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y a los derechos colectivos de los pueblos. Presidente Obama, el pueblo de Venezuela ejerce ampliamente libertades y derechos y el gobierno de Venezuela estadounidense está aún muy lejos de alcanzar. Por último, causa indignación en el pueblo venezolano y especialmente en los familiares de las víctimas fatales del 15 de abril de 2013 que usted afirme de manera falaz el hemisferio completo está viendo la violencia, las protestas y los ataques a la oposición fin de la cita ciertamente y a pesar de la autocensura mediática que las grandes corporaciones de la información tienen contra Venezuela el hemisferio pudo ser testigo de cómo el desconocimiento de los resultados electorales por parte del candidato perdedor y su llamado al odio y a la violencia en las calles ocasionaron el asesinato político de nueve compatriotas líderes bolivarianos, chavistas comprometidos con la revolución que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro bajo la doctrina que nos legara el comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez asedio a centros de salud donde había presencia de médicos y médicas cubanas como expresión de xenofobia incendio, edificaciones y bienes públicos quema de casas de organizaciones políticas democráticas y otros actos vandálicos se suman al expediente de violencia de estos sectores opositores para usted y su gobierno estos hechos no motivaron ni una mención de preocupación así es la moral imperialista de doble rasero por lo demás lo que el hemisferio y la humanidad entera observan con horror es lo que sucede en la prisión ilegal de Guantánamo donde por más de una década se practica la tortura y demás tratos crueles y degradantes de la condición humana constituyéndose en uno de los capítulos más bochornosos de la historia humana estupor causa en la gente noble del mundo la manera como usted ha faltado a su palabra empeñada en 2008 y 2012 de clausurar esa vergüenza para el pueblo norteamericano que es un gran pueblo presidente Obama el gobierno del presidente Nicolás Maduro heredero de los ideales del comandante Chávez y del plan de la patria para el periodo 2013-2019 tiene como objetivo histórico alcanzar la paz del planeta como única manera de salvar a la especie humana somos un país de paz que trabaja arduamente con todos nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños para alcanzar la verdadera unión de nuestros pueblos para ser libres y soberanos y para consolidarnos como una zona de paz su declaración falaz destemplada e injerencista no ayudan a mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela por el contrario las conducen a un mayor deterioro que solo confirma ante el mundo la política de agresión que usted y su gobierno mantienen contra nuestra nación presidente Obama sus declaraciones alientan el surgimiento de un pinochet en Venezuela usted deberá asumir su responsabilidad ante la historia nosotros sabremos asumir la nuestra de defender la paz y la independencia en la patria de Bolívar alertamos a todos los gobiernos independientes del mundo a los pueblos y sus organizaciones políticas y sociales sobre el plan del gobierno norteamericano de provocar la llamada guerra de perros en Venezuela para justificar la intervención imperialista sepan sepan amigos del mundo que los hijos del libertador Simón Bolívar y del comandante Chávez estamos prestos a defender nuestro derecho a ser libres de cualquier dominación imperial llamamos a todos los amigos y amigas de la causa venezolana a desplegar la más activa solidaridad con nuestro pueblo hoy como lo dijo Bolívar en 1818 decimos cito por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres a vencer a imperios poderosos fin de la cita compatriotas tomemos la onda de David para enfrentar esta nueva agresión del golead imperialista Caracas cuna del libertador Simón Bolívar 4 de mayo de 2003 alerta 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 decimos alerta alerta lo que debemos hacer y lo que debemos parecer. Nosotros sabemos muy bien lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Defender nuestra tierra, nuestra historia, nuestra patria, nuestro pueblo. De amenazas, agresiones e insolencias del gobierno imperialista de los Estados Unidos. Sabemos bien Bolívar lo que debemos hacer y sabemos también Libertador lo que debemos parecer. Debemos parecer lo que somos, patriotas revolucionarios. Yo llamo al pueblo, a las organizaciones políticas, compañeros, de todos los partidos de la revolución y movimientos políticos. Yo llamo a los movimientos sociales, al gran polo patriótico, a los consejos comunales. Los llamo en cadena nacional. Vamos, vamos a una gran movilización a la calle. Todo el pueblo vamos a movilizarnos en todos los capitales de municipios, de Estado. A Venezuela se respeta. Vamos con una sola consigna. Alerta, alerta. Vamos con una sola consigna. El pueblo unido. Yo llamo a toda Venezuela a movilizarse. Nos aceptemos, de manera gratis. No dejemos que nos alucinen. No, que es una declaración más. No es una declaración más. Él está dando su beneplácito y la orden a la derecha fascista para que ataque al pueblo de Venezuela. Alerta, yo ratifico lo que he dicho todos estos días, camarada. Con una mano, construyendo la patria. Resolviendo los problemas de la seguridad, de la economía, de la electricidad. Reforzando y favoreciendo la educación, la salud, las misiones y las grandes misiones. Gran misión Venezuela. Y con la otra mano, defendiendo la patria en la calle. Con las ideas, con la movilización. No dejemos que la flojera ni la indolencia se posicionen en nosotros. Es hora de defender la patria. Y yo llamo a todos los patriotas. A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A nuestros oficiales. Al Ministro Molero. Al Comandante Estratégico Operacional Barrientos. A los jefes de todos los componentes y de la Milicia Nacional. A los jefes militares de las Redis. A todas las unidades militares. Bueno, Asamblea. A discutir con ustedes. A explicar este comunicado oficial. Y a llevar el mensaje hasta el último soldado. En Asamblea. Y que sea transmitido en vivo. Los oficiales patriotas. Defendiendo la patria. Pero llamo a los obreros. En su fábrica. Llamo a las mujeres. A la juventud. En las universidades. Vamos. A reaccionar. Esta patria debemos defenderlo todos y todas. Así mismo. Con las dos manos. A trabajar con las dos manos. Con una construimos. Y con la otra la defendemos. Y con la mano extendida también. Aquellos venezolanos. De bien. Que aman esta patria. Pero de alguna forma. O por alguna manera no han estado con esta revolución. En algún momento seguimos nosotros. Extendiendo nuestra mano.